¡Suscríbete! Podemos lucharle pues, no quiero que el fútbol se me caiga el fútbol. Daniel Esparza, del equipo de Argentina. Este partido va a ser muy reñido porque en el torneo regular nos enfrentamos dos veces. Una vez la gano la cabaña y una vez nosotros. Va a ser un buen partido, que ganen mejor la verdad. Los dos traemos cuadro. Completos, todos completos, al 100. Harta porra para que nos apoyen hoy. ¡Suscríbete! Así nos empezamos, la semi, así le damos. Y la primera, es igual, si el more o yo ya lo salé, pégale. Ya no la regrese, ya pégale. Y la toma así, güey. Jesús, del equipo. La cabaña de don Carlos. Va a estar muy bien el otro equipo, la verdad sí trae buenos jugadores. Va a estar buena, más que nada vamos a tratar de dar un buen espectáculo para toda la gente que vino. Vino completo, sí. Ya, ahora sí que llevamos tiempo jugando. Somos amigos del El Pance y... Pues a mis papás, más ganas a mis papás y mi familia y a toda la bandita que vino. ¿Nombre de tus papás, padre? Jesús y Yuli. Pazán. Me fui mi pasión. Eh? Fui por pasión, de pie. Por la cabrones. Un ratón, un ratón. Un ratón, un ratón. Un ratón, un ratón, un ratón. ¡El cuate! Un ratón, un ratón. ¡Pasa! 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 ¡Pasa ¡Gracias! 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 ¡Señor de nadie, Er augusta yo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡No, no, no! Muchos que aguantar. ¡Amen! ¡Amen! ¡Por qué lo deja! ¡Suelto! ¡Amen! ¡Por qué lo deja! ¡Mir! 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 ¡Pierre! 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 ¡Emi! ¡Emi juegue, cabrón! ¡Cabrón! 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 ¡Ya te veo! ¡Ya! ¡Quíralo, juegue! ¡Pierre! 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 ¡Gracias! 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 Dale, vamos a empezar con la premiación Vamos a empezar con el goleador del torneo Daniel Esparza Dale, por favor, pase El mejor portero del torneo Luis Pardo Dale, pásale El tercer lugar del torneo Prófugos Pásale De borracho ¡De borracho! Segundo lugar del torneo Argentina, dale, pásale Argentina ¿Cómo supieron? Dale, campeones del torneo La cabaña de Don Carlos, dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Le pasó a mi nombrecito? Eh, no, no, no No, 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 no ¡Es rompea, tibia! ¡Ropa! ¡Gracias! ¡Saca la foto! ¡Aguanta esta, bebra! ¡Aguanta! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo!